En el video de hoy voy a abandonar Minecraft para siempre, así es chicos, nunca voy a volver a grabar Minecraft A menos que... vean el video completo para saber si vuelvo a Minecraft o no También recuerden dejar un like, suscribirse para más videitos epicardos y estar pendiente si hubo Minecraft o Roblox Así que todo el mundo suscríbase ahora mismo y ¡vamos con el video! ¡Woohoo! Y bueno chicos, el día de hoy les tengo una increíble noticia antes de empezar este video La verdad es que ya estaba bastante cansado de los tratos que me daba Kata en Minecraft También estaba cansado de todos los .ets que salían y estaba cansado de todo en general Así que me vine a buscar una nueva vida, lo he dejado todo, desde Kata, desde mis amigos, hasta mi casa y hasta mi mamá la he dejado por irme a vivir A Brockhaven Roblox Así es chicos, hoy estaremos en Brockhaven Roblox mostrándoles mi nueva casa, mi nueva vida y mi estilo de vida genial sin mis amigos El día de hoy lo he abandonado todo, así que ¡hasta luego Kata y hasta luego todo el mundo! Vamos a ver cómo es mi nueva vida en Brockhaven Así es, así es Vamos a demostrar y a mostrarles mi casita y a demostrarle a Kata Anuncia que puedo vivir sin sus abrazos Van a ver, aunque se me va a hacer un poco complicado la verdad Pero yo sé que puedo, así que ustedes no se preocupen, les voy a enseñar lo que sería mi casita Aquí tenemos la sala, madre mía Acá tenemos los dos sillones donde voy a invitar a mis amigos, aunque esta ciudad de Brockhaven está sola Así que poco a poco los iré trayendo, claro que sí, los voy a convencer de dejar Minecraft y venirse conmigo ¡Juancho! ¡Sal de ahí! ¡Ay Dios mío! Voy a cerrar esta puerta, no estoy en casa ¡Juancho! ¿Dónde estás? Soy una lámpara, soy una lámpara Bueno chicos, simplemente tengo que esperar a que se distraiga, ya me están buscando y todo Se ha venido desde Minecraft a buscarme a Roblox ¡Qué intensa es! Pero bueno, ya se ha ido, así que les puedo seguir enseñando la casa En la parte de aquí tenemos toda la cocina con la neverita Y claro que sí tengo una chimenea Miren, he abandonado Minecraft porque yo la verdad es que no tengo chimenea ¡Ay, te quería ver! Soy un robot de Juancho ¡Ay, Rebe, por favor, Juancho! ¡Quiero que regreses! ¡Miren, está una pancarta para que regreses! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Cata anuncia! Yo te voy a ser sincero, pero a Minecraft yo no vuelvo ¿Por qué? Porque yo no quiero volver, no me gusta Minecraft ¿Cuál es el mal que yo te hice a ti? Pues no me hiciste ningún mal, solo dejarme en la friend son 37 veces ¡Pero es que me obligas a hacerlo! ¿Cómo que te obligo a hacerlo? Yo nunca te pongo una pistola ¡Te obligo! Muy pesado ¿Cómo te falta? ¿Sabes qué? Pues ya no te voy a abrir, le voy a seguir mostrando a los chicos mi casa ¡No me voy! ¡Nunca! ¡No buscaré por dónde entrar! ¡Mentira! Y bueno chicos, en la parte de acá tenemos otra habitación solitaria Claro que sí, porque sigue por ahí dando vueltas ¡Que no voy a volver a Minecraft! ¡Y ahora! ¡Qué pesada es chicos! ¡No puede ser! Todo el mundo deje un like y háganle entender a Cata que yo no quiero volver a Minecraft Está lleno de puntos estes, de bichos raros Y la verdad es que me cansa un poco Aquí tenemos una habitación donde también está sola Y hay una cama azul Como el color de Cata y una morada igual que yo Y me hace acordar a Cata y hasta ya la extraño Pero no, tengo que ser fuerte Tengo que demostrarle que sí puedo vivir sin ella Y puedo pasar más de 5 minutos sin ella Porque literalmente llevo 5 minutos Y ya me está buscando en Brohaven Yo no sé si le gusto, si no, si me quiere ¿Ustedes qué opinan chicos? Si ustedes creen que yo le gusto a Cata Dejen un comentario si sí o si no Y también dejen un likeazo El que no deje like va a decir No, Cata Ancho no es real y no le gustas a Cata Ok, ok, ok Pero no pasa nada Sí vamos viendo Y esta acá sería la habitación principal Donde me van a ver muchísimo Acá me voy a ver en mi espejo Tengo hasta un baño privado La verdad es que esta casa está bastante grande para mí sola Bueno, solo Yo extraño a esta Cata Pero no No hay que pensar en ella Yo soy fuerte No hace falta que yo esté con Cata Y hablando de Cata ¿Será que se rindió? ¿Se habrá ido a Minecraft de nuevo? ¿O seguirá esperando a que yo le abra la puerta Para irnos juntos a Minecraft de... Te voy a poner esto por aquí ¿Qué estás haciendo? ¡Y ahí está! ¡Juancho! ¿Cómo has entrado? ¡Por debajo de la puerta! Eres una novia tóxica ¿Qué? Sí, eres como la novia tóxica Que me trajiste un regalo Pero, ¿cómo te atreves a traerme un regalo? Si yo te di un regalo Y me dejaste en la friendzone ¿Qué, Juancho? Yo ya tomaste un regalo para que regreses Porque todos te extrañamos, Juancho Todos los comentarios están diciendo ¡Juancho! ¡Regresa a Minecraft! ¡Juancho! ¡Queremos todo esto en Minecraft! ¿Por qué nos quedamos todo de esta manera? Pues ya te digo yo Que yo a Minecraft no voy a volver Y me quedo por aquí ¿Sabes qué? Quédate en mi casa encerrada ¡Juancho, no espera! ¡Piénsalo mejor! Te recibe mi regalo y piénsalo Que no ¿Y sabes qué? Aprovechando que en Roblox Puedo sacar cualquier coche Pues me voy en una moto ¿Sabes? ¡Juancho, no te vayas! ¡Ese éntalo! No, hasta luego Déjame en paz en Roblox Voy a llegar una vuelta ¡Vuelve! ¡Adiós! ¡Vuelve! ¡Que no! Me voy Oye, que intensa, eh, chicos No me lo puedo creer Que ni cinco minutos Puedo vivir en paz No me pasa nada Creo que me voy a dar Una vueltita por aquí Tal vez me meta a la piscina Un rato Y así pueda disfrutar De un día tranquilo Así sea un rato Que Kata me deje tranquilo Y no pensar en ella Todo estaría bien A ver, me voy a meter aquí A la piscina De clavado ¡Allá voy! ¡Clavado bomba mortal Número uno! ¡Presquito! ¡Está increíble! ¡Ay! Y lo bueno es que puedo descansar Son como unas minis vacas ¿Pones? Pero Kata Anuncia ¡Hola! Y trae flores y todo Pero Kata Anuncia ¿Te gusta o no? ¡Yo solo te traje flores! Porque sé que te gustan las flores Sí, claro Ni siquiera me gustan las de color rojo ¿De qué color te gustan? Ahora son rosas ¿De qué color las quieres? ¿Qué dices? Es maga Y todo se ha vuelto maga Kata Que no me vas a convencer Con tus trucos Bueno, venga, dámelo Muchas gracias Hola Ahí está ¡Regresa! ¡Vuelve! Que no voy a regresar a Minecraft ¡Pero vuelve! ¡Hueve! ¡Te entrañamos! ¡Nunca! Además hay demonios y todo Kata Anuncia Bájate de mi cuatrimoto ¡Ay! No Bájate de mi cuatrimoto ¿Qué le pasa a mi mano? ¡Tengo miedo! ¡Mate! Ahí te quedas Déjame tranquilo A ver si me puedo, no sé Viajar a otro país Vamos a ir al aeropuerto Porque la verdad es que ya me voy ¡Ay! Estoy cansado Kata no me puede dejar un segundo en paz Me dejan la frienzón Me dice que me quiere Que no me quiere Me da rosas Ya no entiendo nada Y estoy súper confundido chicos ¡Ay! A veces no sé entender a las mujeres Creo que me voy en este avión Menos mal Kata No sabe ni siquiera para dónde voy Voy a ir a Tangamandapio Mi pueblito natal Un pueblito de crepúsculos alrededor A ver Vamos a ver Paz interior Sin pensar en punto este Sin pensar en demonios Ni ángeles Ni en grabar videos Ni en nada Solo paz interior ¿Para si no necesitas algo de esto más? Kata ¿En serio? Le traje un plato ¿En serio? Le traje un plato ¿Quién plato no? ¿Un plato? De carne vegana De carne vegana Pero No me lo puedo creer Pero Kata Déjame Pero ¿Quieres comer o no? Sí Quiero Quiero un postre pues Oye Está en blando Está en blando Mira sabes que Déjame Trégame un postrecito Señora del avión Y Yo la espero aquí ¿Está bien? Pero Pero ¡Portese bien! Está bien Después voy a una serie Para que el avión Mientras come Ok Ponga la serie No me voy a mover de aquí Tranquila Ay Ahora si me voy Santa madre de Cristo ¿Qué tengo que hacer? ¿Debajo de cuál piedra Me tengo que esconder Para que esa chica no me siga? Ay Solo quiero unas vacaciones Tranquilas No quiero pensar Ni en Kata Ni en la fría en sol Bueno En el castancho Siempre estoy pensando Ay Dios mío Vuelve Kata anuncia ¿Pero a dónde quieres que vuelvas? Igualmente estás conmigo Pero tienes que volver a Minecraft Tienes que subir vídeos de Minecraft Tienes que hacer cosas de Minecraft Tienes muchas aventuras que hacer todavía Pero es que me encanta ahora Roblox Es mi nueva vida Hay coches por todo lado La casa que yo quiera Pero Wancho ¿No vas a extrañar la ciudad? Pues claro que la voy a extrañar He vivido tantas aventuras en esa ciudad de Minecraft Pero ahora mismo Kata Quiero vivir nuevas experiencias Quiero tenerlo todo ¡Pero Wancho! Hasta Minecraft ni siquiera hay aviones Era muy bonito Y si había aviones Solo que nunca querías pilotar conmigo Porque te callas Y eres muy malo Conduciendo aviones Ay Y tras del hecho te burlas de mí Pues no voy a volver No Pero Es mentira Como eres muy buen piloto Y muy buen cosmocter Todo el mundo lo sabe ¿O que sí? Me voy a esconder en la parte de aquí chicos La verdad es que ahora ya no voy a vivir en mi casa Sino que voy a vivir en un hotel Así Kata no me va a molestar Ahí está Abreme Abreme No te voy a abrir la puerta Tú sabes que yo sé cómo está Abre esto No Pero quédate de afuera Que es mi casa Por favor Además tengo un día ¡Vuelve! ¡Juancho! ¡Vuelve! ¡Juancho! ¡Vuelve! ¡Juancho! ¡Vuelve! Tenemos mucho que hacer ¡Juancho! ¡Regresa! ¡Vamos a Maygram! ¡Vamos a Maygram! Ya te he dicho que no voy a volver ¡Cállate! ¡Juancho! 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 ¡Ay Dios mío! Mira Kata Anuncia Por favor entra un segundo Tenemos que hablar Oh permiso Eso es O sea ¿Qué es esto? Es mi cama Ahora sí que sí ¡Nos vemos! Ahora sí soy libre Puedo disfrutar De todo lo que viene Siendo Roblox Puedo robar el banco Puedo probar mucha comida Voy a ir a Starbucks Coffee En Roblox y todo Soy un genio Y he dejado a Kata encerrada Así puedo disfrutar un momento Pero ¿Será que tengo que volver a Minecraft? ¿O no tengo que volver a Minecraft? Kata está muy insistente chicos Yo la verdad es que hasta extraño la ciudad Extraño su misma tienda de siempre Su puente de siempre Extraño la ciudad como era Era una ciudad perfecta Y he vivido tantas aventuras con Kata ahí Que hasta me siento raro ¿Ustedes qué opinan chicos? Vamos a hacer un tratos Ustedes y yo Yo voy a seguir trayendo videos de Minecraft Pero de vez en cuando voy a subir roleplays Oye Roblox ¿Qué opinan? Así no se nos hace tan repetitivo La historia de estar siempre En la misma ciudad Y siempre en todo Y no me cansaré tanto Y así no podré dejar a Minecraft para siempre Y puedo variar entre los dos Roblox, Minecraft Y tener invitados especiales Me parece genial Voy a ver si Kata le convence ¿Cuánto? ¿Dónde está? Kata aquí estoy Mira Kata Te tengo un trato ¿Qué? Yo voy a volver a Minecraft Pero Me tienes que dar un besito Digo Digo No, no era ese trato Ese trato era para la próxima Pero Wast ¿Qué? 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 En este canal de señor Juancho Subo muchos videos de Minecraft siempre Y la verdad es que a veces me agobia Y tengo dos canales Uno de Minecraft y uno de Roblox Y también el de Pernáquense Tengo tres Entiendo perfectamente ¿Qué pasó? El de Roblox la verdad es que me daba mucha pereza ya subir videos Así que me gustaría subir videos de Roblox en el canal principal Ah Pues me parece bien Ok Y así puedo estar en Minecraft y puedo estar en Roblox Vale Pero mientras no abandones Minecraft todo bien Está bien Te prometo que no voy a abandonar Minecraft Pero me das un besito No Digo, no, no Que voy a subir videitos, videitos Eh, Juancho ¿Cata? Vayamos a Minecraft ya Está bien, por favor, sácame de aquí Ya tenía ganas de ir ¡Me lo voy a darme aquí! ¡Me lo voy a darme ya! Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Me voy a pegarme las chaquitas! ¡Es como de tres estar repitiendo cosas! ¿Qué no? ¿Sabes qué? ¡Me lo voy a darme! ¡Nunca voy a darme a Minecraft! ¡Me encanta Roblox! ¡Que lo has metido! ¡No, por favor! ¡Hasta luego! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¿Qué pasó? No sé qué pasó ¿Estás bien? Creo que sí Ok, adiós Hasta luego ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!